¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de toda la república mexicana, nos encontramos aquí en un taller de serería de ceraescultura, muy tradicional aquí en Salamanca, Guanajuato, es uno de los talleres más icónicos de nuestro municipio, y es aquí donde vamos a comenzar nuestra transmisión del día de hoy para el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, marca registrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, ¿se puede presentar para nosotros, por favor? Claro que sí, su servidor Ramón Ramírez López, artesano de ser escamada, ya por tradición de la quinta generación que hemos trabajado aquí en Salamanca, tanto lo que es la vela tradicional, como la innovadora que se está haciendo. Así es. Maestro Ramón, ¿nos podría platicar cuántas generaciones a partir de usted hacia atrás vienen arrastrando esa hermosa tradición de la ser escamada? Sí, de lo que tenemos conocimiento del trabajo data desde mil ochocientos setenta y cuatro, con la, con el trabajo tradicional que se hacía con los padres agustinos. Mi tatarabuelo me ha platicado que ellos trabajaban la federía, que en el cual le pedían velas escamadas los padres agustinos y empezaron a actualizar y... Maestro Ramón, cuéntenos, nos comentaba que los frailes agustinos enseñaron a a sus antecesores a fabricar, a esculpir, a elaborar la cera escamada, ¿de dónde viene esa tradición? Bueno, tradicionalmente mi familia, lo que es este Ramírez, ellos hacían los sirios, lo que era el sirio liso, el sirio con algunos procetones, pero era con papel encerado, y ya por pláticas y consejos de los padres agustinos, pues, le dijeron que la cera la estamparan en una, en un molde, entonces ellos empezaron a trabajar lo que fue la cera escamada, pero ya sin, sin el alma de papel, sino simplemente con el, con el estampado de una hoja, un barandal, una flor, en forma de, en forma ya permanente y compacta, que era en un molde de, de madera, posteriormente mi abuelo los hizo de barro y empezaron a sacar lo que fue flores, barandales, este, espigas, para poder ir pegando las flores. La creación de las velas con círculos de custodias y barandales, pues, es muy típico de lo que fue el trabajo de Salamanca, lo que le comentaba en una plática de que la cera escamada, ahora sí es prima hermana de la cera rizada que se hace en las cofradías de la Nueva España. Ellos hacen como rosetones, pero con tallos de flores en diferentes formas y nosotros lo hacemos circulares y en forma redonda para hacer, para hacer este ensidio muy, muy alusivo a lo que es la fiesta de cada tradición. Ah, ok, entonces queremos entender que la cera escamada tiene su antecesor en España. Sí, alguna, se puede decir, alguna, algunos este, trabajos similares, se trabajaban allá y ya con esas ideas y esos consejos empezamos a sacar lo que fue la cera escamada. Aproximadamente, hablando en tiempo estimado, ¿cuántos años tiene su familia con esta tradición? Nosotros ya estamos hablando como de cinco generaciones, ya con mis hijos allá a la cesta, que estamos hablando que es más de 150 años, yo creo, que en el cual aquí Salamanca ha crecido con esas tradiciones y ha estado desenvolviéndose tanto en la cera tradicional y el actual que últimamente ha estado muy de moda. Aquí vamos a tener la primicia, no todos tienen esa oportunidad de entrar a este lugar mágico, donde la cera escamada y todos los trabajos de cera toman vida. Gracias por abrirnos las puertas, señor Ramón. Muchísimas gracias. Cuéntenos dónde estamos. Pues estamos aquí en lo que es el taller de ferrería tradicional de taller de bereza, en el cual pues ya es una ya es una tradición que hemos trabajado por generación a lo que es la cera escamada, aquí hacemos algunas partes desde lo que es la cera en el aro y hacerlas a mano y ahorita pues ya tenemos algunas ya hechas, en el cual pues ya aquí está, este mar pues ya está ya está armando, quiere pasar de este lado, aquí ya estamos armando algunas velas, que ya son para las fiestas de corpus, que es las fiestas tradicionales de aquí de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí ya cuando tenemos el sirio preparado, liso y ya listo para hacerse, ya se empieza a hacerle el alma del decorado, para hacerle diferentes formas a como nos las pide cada gremio o cada agrupación, este, para la presentación de la cera para los templos. Ya que tenemos todo eso listo, ya tenemos preparado la vela que ya está armada. Esa sería el alma, el sirio con el alma. Ahora le ponemos lo que es una estructura de alambre, antes, posteriormente pues mi abuelo, mis abuelos, ellos los hacían con partes de carrizo, hacían el carrizo remojado, lo ponían a ablandar y lo hacían puros amares de carrizo con hilos para irlas incustando al sirio para hacer todo el decorado. Ya que tenemos la, la, el alma de la vela, se empieza a sacar todo lo que es la flor para empezar a decorarla. Aquí estamos sacando lo que son algunas florecitas que se, que van a ir decoradas a la parte posterior que es como esta vela, que se va a ir decorando poco a poquito. Aquí tenemos una intermedia y acá también este. Están sacando otra flor de otro color. De otro color. Buenas tardes muchachas, salúdenos a nivel nacional, la vamos a transmitir, es para la asociación y de, y de investigación y difusión de la danza mexicana, asociación civil a nivel nacional. Nosotros somos la delegación Guanajuato y es para nosotros un honor estar aquí con estas manos mágicas de estas lindas personas que le dan forma y estructura al hacer escamada. Así es, maestro, pues ya teniendo, este, ya todo el trabajo, pues ya se va elaborando y se va haciendo todo por piezas, ya que el trabajo no tiene una, un molde ni nada, sino que se hace lo que es el diseño que nos reciben los, los propios gremios o las asociaciones o las mayordomías religiosas que serán, que son velas para, para llevar, este, en la accesibilidad de cada. Así es, entonces en grandes rasgos, ese es el proceso y estas ya son precisamente las, unas muestras. Algunas muestras que a veces las tenemos aquí guardadas, pero de todo lo que es, tanto de ese tamaño de una, que es de un metro de altura, como estas que vamos a hacer grandes, que son las velas para los gremios, que esta lleva una estructura de, de alambrón. Ajá. Esta vela es puesta en lo que es en una base de sesenta por sesenta con un sitio de metro y medio. O sea, hacemos velas de diez, quince centímetros hasta metro y medio, dos metros, a como las solicite cada, cada agrupación de gremios. Pues muchísimas gracias, maestro Ramón, por permitirnos abrirnos las puertas y mostrar este pedacito del alma de Salamanca a todos nuestros amigos y conocidos a nivel nacional. Yo sé que usted ha ganado y ha participado en muchos eventos a nivel nacional, que esto, pues para usted no es algo nuevo, ya que su trabajo ha viajado no sólo de manera nacional, sino de manera internacional, por ahí tengo entendido. A ver, cuéntenos poquito de eso. Pues es el trabajo, yo le puedo platicar de los años casi sesenta, setenta, que empezamos a darle arce y a tomar el oficio, que era una herencia, tomarlo ya muy en serio para ser, pues participar en ferias y exposiciones, entonces en el cual pues ya luego nos invitaron lo que fue Fomento Cultural Banamex a llevar piezas para algunas exposiciones y también FONAR, que es el Fondo Nacional de Fomento a la Artesanía para la participación en concursos que hemos estado nosotros presentes, ya tenemos casi más de treinta y cinco años de estar participando y en el cuerpo pues hemos estado rescatando muchas piezas y trabajos que se hacía de antes que eran para las piezas de exposición, pues a la gente les ha gustado, inclusive en el 2010 se llevaron veras para la primera posada mexicana que se hizo en el Vaticano, que se llevaron veras para allá, entonces en el cuerpo, en nuestras velas posadas han tenido la satisfacción de su trabajo de estar, tanto lo que es la lejanía de las mayordoneses en la sierra, en Tierra Blanca, en Cieneguillas, hasta en los lugares más mejor que es lo que es la parte de la iglesia y todo, han estado nuestro trabajo representado ahí y llevando un poquito de lo que hacemos nosotros. Y ahora nos encontramos pues obviamente en la sala de exhibición, en la sala donde toda esta hermosura de cera escamada, se empaca y se lleva, se envía, se redirige, se entrega al lugar donde fue solicitada. Este es ya el lugar de exhibición, señor Ramón. Sí, aquí ya tenemos parte de lo que es el trabajo, tanto de cera tradicional, cero religioso, cines para recuerditos, que tenemos de diferentes tamaños, formas y colores, empezando lo que es desde la vela chiquita para las que nos piden las personas para un evento familiar religioso y tanto lo que son las velas grandes que son para un evento que se va a llevar para una exposición. Ya de esta forma pues hacemos el color y el diseño que el cliente nos solicita o alguna institución para poder seguir trabajando. Y del trabajo pues de la cera pues es muy versátil porque tiene muchas temporadas, ahorita están para las fiestas y procesiones que es para las fiestas de aquí en Salamanca, lo que es para la entrada de cera para el señor del hospital. Y ya posteriormente pues nos piden para ofrendas del día de muertos, cera para Virgen de Guadalupe, cera para las fiestas de San Pedro. Señor Ramón, colóquese un lado de esa hermosura para que los que nos están viendo vean el tamaño y la dimensión que tiene esa estructura elaborada precisamente con la técnica de cera escamada. Miren, pueden apreciar todo el detalle, pareciera una celosía, no sé, una riqueza, es tan exquisito ver estas obras de arte, pero ¿cuánto tiempo le llevó a hacer esta señor Ramón? Mire, esta pieza la tuvimos en un diseño para un concurso nacional de celería que se hizo aquí en el centro de la Tierra de Semana 4, pues la hicimos casi como en unos 15, 20 días, no todo el tiempo completo, ¿verdad? Pero por ratitos para quitarle una flor, para ponerle otra y hacerle el diseño que más o menos quedara a la idea que nosotros queríamos llevar. Está verdaderamente hermosa. Y ha evolucionado su trabajo, por lo que veo, señor Ramón, no solo ahora trabajan cera escamada, sino trabajan otro tipo de cera, otro tipo, perdón, otro tipo de artesanías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay unas tacitas. Sí, algunos diseños que hacemos, tanto lo que es con cera y pasta, que en el cual hemos estado también actualizando, que la gente busca algún recuerdito o algún detalle de llevarse fuera, lo que son las tacitas, llevar los sirios de calaquitas en la temporada de Día de Muertos, y en cada detalle, en cada temporada vamos cambiando el diseño, el mismo cliente es el que nos da la la pauta a seguir para poder ir nosotros renovando. Pero hay algo verdaderamente impresionante, amigos. Les voy a enseñar un trabajo verdaderamente exquisito, verdaderamente hermoso. Como ustedes pueden ver, también no solo elaboran ya cera escamada, sino también ha incursionado en el mundo de la serie escultura. Así es, maestro, acérquese y coméntenos este proceso de la serie escultura. ¿Quién lo realiza? ¿Lo realiza usted? ¿Sus hijos? ¿Cómo lo hacen? Mire, ese trabajo lo hemos complementado con maestros también artesanos de aquí de Salamanca, el maestro Carlos, en el cual a veces nos ha ayudado y hemos estado compartiendo muchas imágenes y piezas que nos piden a veces una combinación, tanto lo que es en ser escamada, algún nicho, algún anda de cera con figuras de cera. Entonces en el cual pues hemos compartido con ellos los trabajos. Hay muy buenos maestros aquí de lo que es de la serie escultura, como la Virgen del Carmen, tenemos el Sagrado Corazón, San Antonio, San Judas, que en tal forma pues ya mucha gente nos pide ya que lleve la imagen, tanto lo que es el trabajo de ser escamada como la imagen también de cera. Y ellos pues hemos trabajado con ellos y nos han apoyado en esa forma. Es verdaderamente impresionante, maestro, pues las expresiones faciales, los movimientos corporales que le imprimen a estas verdaderamente preciosas, o sea, no tengo palabras para describir lo hermoso que se ve la serie escultura. Amigos, de toda la República Mexicana, ya saben, aquellos que son amantes de la colección, aquellos que son amantes del arte sacro, aquí está otra forma de inmortalizar una verdadera obra de arte. Maestro, van a tener todos la pregunta, esta obra de arte de serie escultura, serie escamada, hay muchas que nos ven que viven en otras partes de la República Mexicana, precisamente es preocupante para los que tienen demasiado calor en sus estados, que están expuestos al calor extremo. ¿Qué cantidad o a cuántos grados resiste la cera? Todo el trabajo que se hace en ser escamada, pues mire, aquí en el vacío estamos hablando de una temperatura de, a veces, de extremas desde 25 hasta 35 grados enteras de procesión que la sacan en procesión en la calle a recorrer toda la ciudad para entregarla a la iglesia. Aguanta lo que es un calor extremo hasta de 35, 40 grados. Entonces, en cualquier clima, pues sí se le puede, se le puede tener ya a la sombra, pues una buena, ahora sí, este, ambiente que no se le puede mandar tanto ningún diseño ni ninguna pieza, ya, por decir, aquí extremadamente hemos mandado piezas lo que es para calores fuertes como en Mérida, que es un calor fuerte, húmedo, tanto para acá, desde el lado de Baja California, a Los Cabos, en lugares donde sí es extremadamente calor, pero hemos tenido la satisfacción que la gente, pues muy contenta, que nos piden piezas para sus fiestas o celebraciones, les lleva muy bien el trabajo. La ser escamada es un arte que constantemente está en movimiento, ya que está muy arraigada a las fiestas patronales, a las fiestas religiosas, pero sobre todo también a la vida y a la muerte. Me comentaba, ¿verdad?, que mucha gente todavía acostumbra que cuando alguien nace, ¿qué le hacen?, ¿le prenden su sirio? Depende de la realidad, yo creo que la serería es parte de nuestra vida porque nos acompaña desde que nosotros llegamos a este mundo y lo que es nuestra, ahora sí, nuestra fe religiosa, pues nos acompaña a un sirio desde que nosotros nos confirman, nos bautizan, hacemos la primera comunión, prendemos el sirio lo que es de la fe, de la eucaristía, y a posteriormente, pues tanto lo que es en fiestas, celebraciones, en una fiesta religiosa, en unos quince años, en una boda, y hasta cuando nos despedimos de este mundo, nos acompaña las luces, los cuatro sillos, que en el cual, pues, va abriendo nuestro camino y en el cual, pues, nosotros vamos iluminados en tanto de esta vida como en la otra. Gracias, maestro. A ver, cuéntenme, así rapidito, yo sé que usted ha llegado a muchos lugares, ¿qué le falta por hacer? Yo creo que hemos hecho tantas cosas de hacer, pero no sé, a veces la gente nos deja en ese suspenso, en ese estado de que a veces yo digo, bueno, tengo que hacer esto, queremos actualizar lo que es nuestro trabajo, hacerlo, pues, ahora sí un poquito más representativo, hacerlo más rápido, más fácil, pero, pues, a veces sí tenemos ese diálogo, pues, hemos ganado en algunas exposiciones, en algunos concursos, pero siempre, al día al día, estamos con esa curiosidad de que queremos actualizar todo lo que queremos hacer. Así es. Pues, muchísimas gracias, señor Ramón. Créanme, a todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, entran a la página de este artesano, un maestro artesano en cera, aquí de nuestra ciudad de Salamanca, Guanajuato, la empresa que formó es una empresa familiar, se llama Bedeza, y la encuentran, precisamente, tiene hasta página de Facebook, ahí pueden consultar, pueden ver los trabajos, pueden hacer sus pedidos, y aquí está, créanme que es una calidad humana, el maestro Ramón. Maestro, pues, muchísimas gracias por recibirnos, abrirnos sus puertas, y estamos, este, muy agradecidos también con usted, porque muchas de las veces, gran parte de nuestras montajes artísticos, dancísticos, que representan Salamanca, usted ha sido parte fundamental de ese proyecto. Muchísimas gracias. Aquí estamos para servirles.